¡Mamá! ¡Mmm! ¡Qué rico te quedaron los huevos! ¡Con el lexca y chuk chum te! ¡Qué bueno que te guste! ¡Ojalá también te guste prepararlos! ¡Yday! ¿Y desde cuándo te estoy pidiendo que me enseñes? ¡Muk un chaun! ¡Pues de tamaño estás chiquita! ¡Pero ya comes como gente grande! ¡Tú echas un chaun! ¡Mamá, chumbelel! ¡No estoy comelona! ¡Ya, niños! ¡Antonio! ¡Deja de molestar a tu hermana! ¡El tic milagchavol tabel! ¡Sí! Bueno, ya me llené, pero me quedó esta tortilla. Creo que la voy a tirar. ¡¿Qué?! ¡No! ¡La tortilla es sagrada! ¡No la puedes tirar! ¡Ni que fuera un santo! ¡Pues toda la comida es sagrada! ¡Ay, mamá! Creo que tienes el pensamiento igual que lo de los abuelitos. ¡Aleguas a chandul! ¡Levanta tus platos! ¡Tos chajot! ¡Siempre lo hago! ¿Sabes, Rufina? Ya me prometió Martín ayudarme a sembrar. ¡Después yo le voy a ayudarle a él! ¡Esta chival cutic! ¡Liquen los tapas cutic! ¡Liquen los tapas cutic! ¡Liquen los metas cotoltic! ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! ¡Liquen los tic! ¡Rufina! ¡No me estás haciendo caso! ¡No estoy hable y hable! ¡Tibote musnakusichanop! ¡Mushabayun! ¡Perdón, José! ¡Pero es que tengo una preocupación! ¡Ya se va, Tachnob! ¿Qué es lo que te preocupa? ¡El tic! ¡Albun! ¡Hay una malalón! ¡Es Antonio! ¡Fíjate que no respeta la comida! ¡Se burló! ¡Porque le dije que la tortilla es sagrada! ¡Ah! ¡Me lo hubieras dicho antes! ¡No te preocupes! ¡Yo le voy a enseñar a ir a respetar la comida! ¡Las chanumtes! ¡Escucha! ¡Las chanumtes son listote! ¡Ojalá aprendan! ¡Me espasé! ¡Ois tunelan! ¡A levantarse! ¡Es hora de ir a trabajar! ¡Pate agua y pan! ¡Pero! ¡Hace mucho frío! ¡Es canto sacumosil! ¡Chactu huayquil! ¡No importa! ¡Es hora de ir a la milpa! ¡Te oite a nenes yuctia a achubén! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Liote Martín! ¡Liune José! ¿Qué tal Antonio? ¡Liune! ¡Aquí caminando dormido! ¡Me dijeron que ya debes aprender a sembrar maíz! ¡Eso está muy bien! ¡Ebgo si cha chan! ¡No creo que sea tan difícil! ¡Un mataje! ¡Si fuera tan fácil! ¡No te habría costado despertar! ¡Pero mírate! ¡Caminas medio dormido! Es cierto, camina dormido Oye papá, ¿y eso para qué es? Si ya salió el sol No son para iluminarnos, es para rezar ¿Aquí? Pero si no es iglesia, la gente nos puede ver ¿Y qué? ¿Qué nos importa? Lo que importa es rezar a la tierra Para pedirle permiso de sembrar Y para que nos ayude a que el maíz crezca bonito Mejor levántate, ahí viene don Martín Es bien burlón, no me salió el jezba Ya pues, incate Antonio, si vamos a rezar Mucha gilkerem Chul tot cajual, hago perdón Chul balomil, chul jo Chul ic, chul toh Chul rioj, paso un cuticta perdón Tamezcan cutic bucol Chul balomil, paso bucol Agun cutic ho, dequilal ¿Cómo pesa esta cubeta? Apúrate Antonio, no tenemos todo el día Mucha gilkerem contigo Vamos Antonio, échale ganas Voyte a vi palé Es que me salió una ampolla en la mano No se vale descansar mucho No has terminado lo que te toca Jalek, hago yipal Lo bueno que hoy casi terminamos ¿Cuál ya terminamos? Ahora hay que sembrar, limpiar el terreno Sembrar otras verduritas Además ¿También vamos a sembrar su parcela? Pero, ya cuando crece el maíz Se acabó el trabajo, ¿verdad? Ah, ojalá si fuera Pero hay años en que cae blanca Y todo el trabajo No sirve para nada Papá, ya vamos a la casa Qué bueno que dijiste hambre José, aquí tienes el maíz que me prestaste Que lo me chapaste abajo Órale Antonio Ayúdame a cargar el maíz para la tortilla Adiós José Adiós Martín Adiós Mamá, mamá, mamá Aquí traje maíz para hacer más tortillas Pero todavía hay que desgranarlo Y hacer el nixtamal ¿Qué? ¿Todavía quiere más trabajo? Sí pues Es más Mientras yo hago las tortillas Tú ayúdame a preparar la masa Échale fuerza Échale fuerza Mucha no Me contapacel Me contapacel Me Estoy muy cansado Realmente hay que trabajar mucho Para que una tortilla llegue a la mesa Magduskún ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste o vas a querer más? No Ya no tengo hambre Colabal Bueno Mejor voy a tirar esta tortilla si no la vas a comer No, 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 no la tires Churubahmer Tú me lo dijiste Así es hijo La tortilla es sagrada Qué bueno Qué bueno que yo lo entendiste La voy a guardar ¿O comé? ¿Eh? Vine al chabahí Sí Mañana la como Me voy a dormir ¿O comtó? ¿O comtó, Antún? Vaya al chabahí Chabahí ¿O comtó, Antún? Chubahí ¿O comtó, Antún? ¿Tú, Antún? Quemer me acentó ¿Que no? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.